Muy buenas tardes a todos estimados suscriptores del canal, bueno nuevamente sale vídeo de lo que sería el Trey Cocos Pro de la semana Así que bueno, bienvenidos todos, acá les traigo el ratio GD41 al 41, el cual parece que está haciendo techo en esta zona De 1,4, divergencia bajista en el Evo, techo de la banda de Bollinger, parece una muy interesante opción Como para desprenderse aunque sea de una parte del GD41 y pasarse al AL41, eso por un lado Otro Trey Cocos Pro de la semana que les podemos llegar a mostrar es este Tuvimos una corrección muy fuerte del ratio TX26-TX28 volviendo al promedio Teniendo en cuenta que el mes que viene el TX26 va a devolver el 20% del capital cuando el TX28 solamente el 10% Así que miren esta corrección del Evo, volviendo el Evo casi a niveles mínimos del último tiempo Parece también una oportunidad como para rotar una parte del TX28 al TX26 Aprovechando el plan FLAT, comisiones cero, que no son cero comisiones sino que uno las está pagando a principio de mes ¿No? Como un todo Así que ya tenemos dos trades, rotar de GD41 al AL41, rotar del TX28 al TX26 Y vamos a ver si encontramos algo más, GD38 a E38 Y estamos por encima del promedio de los últimos dos meses Pensando en corto plazo, el AE38 podría llegar también a ser una opción Vamos a ver algún otro ratio, GD35-E38 Parecido, parece que el AE se empieza a poner interesante de nuevo Nosotros en el último video habíamos visto el GD46 Versus el AE38 Que no sé si ustedes se acuerdan que lo hemos visto juntos en este canal El AE38 en su momento estaba más caro que el GD46 Así que ahora yo voy a compartir pantalla Y les voy a mostrar el GD46 versus el AE38 Aquí en la plataforma de Cocos Capital Si, no nos olviden que nosotros nos podemos meter en indicadores Apretamos ratio Y elegimos aquí el símbolo AE38 Veremos cómo estamos aquí Le ponemos un color más clarito Que el fondo combine Y vemos que estamos nuevamente en 1 Valiendo los dos lo mismo Mi zona de profit Ya les dije es 1.05 Yo en 1.05 soy vendedor del GD46 Y paso de nuevo a la E38 GD46 dividido a E38 Este es el ratio que estoy mostrando Lo voy a anotar acá para que lo vean Por si hay alguno que está un poco distraído Ya mucha gente me dice que ve los videos Cuando está manejando a modo de radio Son videos muy cortos los míos Como para escucharlos tipo podcast Y yo necesito que Si a ustedes realmente les interesa aprender Por ahí está bueno que los miren con un poco más de atención Me parece que creo que sería lo mejor Tenemos esto por este lado Estoy pensando qué más les puedo llegar a mostrar Como para que el video no sea tan corto Tratemos de pensar qué tipo de arbitrajes No nos olvidemos de 1.098 O 1 a 1.05 Estamos hablando de un 5% Necesitamos comisiones bajas Para estos 3 de corto plazo Después bueno activos Realmente veo acá Por nombrar alguno Metrogas Piso de la banda Mucho volumen RSI Que por ahora frenó la zona de los 40 puntos Que esos 40 puntos Parecen estar siendo soporte Yo particularmente Estoy comprado en Metrogas Y lo estoy haciendo con descubierto Entiendo el riesgo que eso conlleva Les pido por favor que no lo hagan en sus casas Tengan cuidado Con el tema de la planca Pero bueno Vamos a ver si se da Mi objetivo para el trade de corto plazo En Metrogas Es volver a la zona de 1.200 pesos Yo acá Vamos a tratar de clonarlo Y vamos a ver si me lo permite llevar No No me lo permite llevar arriba Le vamos a anotar la zona de precios A la que yo apunto con Metrogas Es ahí a los 1.200 Ni siquiera es el máximo histórico Así que bueno Es mi trade Agresivo Perfil agresivo Con Metrogas Sigue barata Por una cuestión de análisis fundamental Así que Veremos que ocurre Pero bueno Ya estuvimos viendo Varios activos Volvemos a la parte de Mermal Del Mermal Donde justamente Lo que estábamos haciendo Era especular Con alguna corrección del Mermal Siguiendo con la sintonía Del video pasado Para que después no sea tan corto Si es muy largo Se quejan si es muy corto también Pero bueno Mermal Por ahora Respetando el piso De la banda de Bollinger En pesos por lo menos Vamos a verlo En moneda dura Esto es inversor a juramento Es un embole Pobrecita Vamos a ver Mermal Ajustado por el CCL De YPF Acá Lo quiero mostrar bien grande Vino a buscar la zona Yo tenía como objetivo Para el short Mermal Con Rofex Acuerdan que lo hemos charlado Y por ahora Lo reconoció el soporte Está rebotando Pero por ahora No puede romper La media de 21 Que es esta fucsia Fíjense que Tiene varios contactos Y estamos esperando Que rompa la media Yo creo que si rompa Logra romper la media De 21 El Mermal En esta zona En dólares Me parece que Seguramente tengamos Un nuevo swing alcista El cual bueno Pueden aprovecharse Haciendo a Long Rofex O también utilizando El descubierto Aquellos que tengan un flat Un poquito más alto Antes que nada Quería agradecer A la gente de Apolo Por esta hermosa remera Alérgico a los burpees Detesto los burpees El peor ejercicio del gimnasio Que eso quede bien claro Y bueno Nos vemos la semana que viene Con un nuevo video Les agradezco muchísimo Si le dan like Y que más tenía que decir Como modo de publicidad Pedir like Había algo más Sí Ya me acordé Ulusioni.com Los que quieran suscribirse Estoy viendo la agenda Para ver si podemos sacar Otra edición de Curso de Bonero Si no No hay problema No se olviden que tienen Los cursos de Universo de Finanzas Que son más introductorios Tanto de análisis técnico Como de renta fija Se meten en Universo de Finanzas Punto com Van a tener ahí La data Y si no la tienen En la descripción del video Y también están Los cursos de opciones Que dan los chicos Kakui Y Agus Álvarez Que son grandes amigos A quienes les tengo Muchísima confianza Y yo sé que el contenido Que ofrecen Es de excelente calidad Recuerden que yo no soy Operador de opciones Ellos sí Así que bueno gente Eso es todo por hoy Saludos para toda la audiencia Y agradecimiento Enormemente Para la gente De Cocos Capital Que patrocina Este espacio Algo que no ha hecho Hasta ahora Ninguna otra Entidad financiera Saludos para todos Y muy buena semana de trading Chau chau ¿Sí? 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 ¿Sí?